Estudiantes, cordial saludo. Hay un aspecto adicional que quiero comentarles acerca de la entrega de trabajos. Tiene que ver con el hecho de no dejen para el último momento, el último día, el último instante para entregar un trabajo. Esto suscita grandes inconvenientes, tanto a ustedes como estudiantes y muchas veces al docente. Cuando se establece un plazo para la entrega de un trabajo, pues obviamente es susceptible de cambio, sin embargo eso no es lo ideal. No deje para último momento subir el trabajo, porque puede ser que el reloj interno del sistema no sea el mismo que usted tiene en su reloj de pulso, o en su reloj de mesa, o el reloj que tiene el computador. Por lo tanto, puede haber uno o dos minutos de diferencia que pueden llegar a ser cruciales para la entrega de ese trabajo. Entonces no deje para última hora. Otra cosa es que, dado el caso de dejarlo para la última hora, usted no va a poder hacer algún tipo de arreglo, algún tipo de cambio. Si usted entrega el trabajo con dos o tres días de anticipación, puede haber hablado con el docente o con un compañero, hacerle una revisión a ese trabajo y volverlo a subir a la plataforma, que es correctamente posible. Para volver a subir un trabajo a la plataforma que fue corregido, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, supongamos que aquí está el trabajo que habíamos entregado, aquí está, y supongamos que había que hacerle un formato adicional. Entonces, yo voy a agregar este formato. Aceptar. Listo. Supongamos que ya le puse este formato. Vuelvo y guardo el archivo. Y puedo volverlo a montar. Entonces, vamos a intentar montarlo nuevamente. Nuevamente voy al enlace. Voy a decir, editar la entrega. Y yo puedo hacerle aquí, borrar el archivo. Eso lo hace el estudiante. Y volver, obviamente, a montar el archivo. Veanlo acá. Lo arrastro. Lo subo. O por aquí, por donde dice agregar. Acá por esta parte. Y digo guardar. Y ya volví a hacer. Por eso no es adecuado dejar la entrega del trabajo para la última hora. Esa es otra de los elementos importantes para que lo tengan presente. Bueno. El otro, pues, tiene que ver con el hecho de que muchos estudiantes, cuando tienen que entregar dos, tres trabajos. Dos o tres trabajos. Entonces, no entregaron el primero, no entregaron el segundo, no entregaron el tercero. Y lo que hace es que en el cuarto trabajo, hacen un archivo comprimido. Y entregan todos los demás anteriores trabajos solamente en un solo archivo. Pues, un archivo comprimido que contiene todos los demás. Eso no es posible. Eso no es legal, digamos, desde el punto de vista académico. Eso es, de alguna manera, se puede convertir en un fraude. Los docentes no admiten eso. A no ser que explícitamente el docente les escriba y les dé la autorización. ¿Correcto? Es para que lo tengan presente. Lo otro es que cuando se acabe el plazo, supongamos, cuando se acabe el plazo, yo voy a reconfigurar. Voy a hacer una reconfiguración aquí, del plazo para la entrega de este trabajo. Les voy a hacer como todo el proceso para que ustedes lo puedan ver bien. Aquí está el archivo. Aquí está el enlace. Entonces, yo procedo a modificar el plazo. Lo puedo aumentar. Lo puedo disminuir. En este caso, lo voy a ajustar para que vean lo que ocurre cuando se acaba el plazo de una tarea. Entonces, voy a decirle aquí a editar ajustes. Y como pueden observar, el plazo, la fecha de entrega está a partir del día de hoy, 15. La fecha de entrega es el 22. ¿Cierto? Y el profesor puede poner una fecha límite adicional. Pero supongamos que yo voy a colocar la fecha límite o la fecha de entrega el día 15 hasta las 3 de la tarde. O sea, hasta las 15 horas con 32 minutos. Pongámosle ya con 33. O, en este caso, con 35 minutos. ¿Correcto? Y, lo mismo está a otra fecha límite. Voy a poner la misma. El día 15, a las 3 y 35 de la tarde. ¿Correcto? Entonces, en este momento, yo le voy a decir aquí, guardar. Observen cómo, dentro de un momento, va a aparecer el enlace inhabilitado. Listo. Entonces, vamos a verificar ahora qué pasó. Son las, en este momento, son las 3 y 35, ya pasadas. Voy a ir a tratar de subir mi archivo a través del enlace. Yo le digo enlace para subir el archivo. Y observo que dice, entrega fuera del plazo. No se aceptan más entregas. Y no está el botón para agregar la tarea. Por lo tanto, ya no se pudo, no se pudo entregar esta tarea. ¿Correcto? Es para que observen, para que miren, para que tengan cuidado de no hacerlo faltando 1 o 2 minutos. Tienen que hacerlo, si quiera, con varias horas de anticipación. Y, ojalá, días de anticipación. Para que lo tengan muy, muy presente. Siempre que entreguen un trabajo, siempre que entreguen una tarea, háganlo de acuerdo a lo que solicita el docente. Siempre teniendo en cuenta todas las recomendaciones, todo lo que el docente en un momento determinado pide. Para que no vayan a tener dificultades, sobre todo en la calificación. Bueno, espero que les sea muy útil esta información. Gracias. Gracias. Gracias.